Música Vamos a hacer unos tamales de elote Por cada kilo de elote molido necesitan 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente para que sea más fácil y una taza de azúcar Vamos a mezclarla muy bien hasta que cambie de color y que se haga un poquito más blanca Música Fíjense como ya cambia de color y ahora sí Media cucharada de bicarbonato Media cucharada de royal Un poquito de clavo molido Media cucharada de canela Y un poquito de nuez moscada Si ya la tienen rallada Pónganle también media cucharadita O si no Háganla como yo ahorita Para que esté más fresca Rállenla Y ahora sí Le van a ir incorporando el elote ya molido Música 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 No olviden ponerle una pizquita de sal Sobre todo Sobre todo los tamales Porque como está en la cocción al vapor Va a perder mucha sal Entonces al final Un poquito de sal Es muy sencillo cerrarlos Solamente van a doblar De esta parte De la otra Doblan y ya está el tamalito listo Música 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 Listo Los van a llevar a vapor Más o menos como una hora Recuerden ponerle una moneda Hasta abajo del agua Para saber cuándo ya Se les hace falta Van a colocarlos Dependiendo de la vaporera que tengan Unos encima de otros Yo los voy a colocar así Y los vamos a dejar Más o menos una hora Podemos acompañar Estos tamales de elote Con unas rajas poblanas No olviden compartir Esta receta Si les gustó Nos vemos la próxima semana Música Música Música